Morirés, una flor hay en el sueño, que al despertarnos está ya en nuestras manos, de aromas y colores imposibles, y un día sin aurora la cortamos. Dichoso es el que olvida el porqué del viaje, y en la estrella, en la flor, en el celaje deja su alma prendida. Y yo había dicho vive, es decir, ama y besa, escucha, mira, toca, embriágate y sueña, y ahora suspiro, muérete, es decir, calla, ciega, abstente, para, olvida, resígnate y espera. Era un agua que se secó, un aroma que se esfumó, un alumbre que se apagó, y ya es sólo la aridez, la insipidez, la hez. La vida se aparece como un sueño en nuestra infancia, luego despertamos a verla y caminamos, el encanto buscando leer y sueño que primero soñamos, y como no lo hallamos, buscándolo, seguimos hasta que para siempre nos dormimos. Y ella viene siempre, desde que nacemos su paso lejano o próximo, huella el mismo sendero por donde corremos hasta dar con ella. Lleno estoy de sospechas de verdades que no me sirven ya para la vida, pero que me preparan dulcemente a bien morir, mi pensamiento como un sol ardiente ha cegado mi espíritu y secado mi corazón, el cuerpo joven pero el alma helada, sé que voy a morir porque no amo ya nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!